Llegar a la montaña, se saca el sombrero, lo recomendable es que no lo permanezca contando en el estuche, sino solamente para viajar. El sombrero llega con esta forma, se abre, se mete la manita así por dentro del sombrero, él lleva una partitura, se le estira así un poco así, después lo agarras, lo agarras de la jaleta y le haces esto, luego por este lado mismo, luego por la última partitura así del sombrero le haces esto, y luego nuevamente y ya, automáticamente vuelve con este formulario.